Soy Faustino, ellos son mis hijos, somos la familia Villalobos Amador, somos una familia muy especial porque convivimos de muchas maneras en casa, un elemento muy importante es la música. La música realmente es un lenguaje que une a grandes masas y no hay como la familia para experimentarlo en su mayor esplendor. Cuando yo escuchaba la radio de Chiquillo, escuché el tango, la música argentina, me nace a mí la ilusión de conocer a Argentina. Queremos cumplirle este sueño a mi papá de viajar a Argentina porque sabemos que tiene ese sueño de conocer esa riqueza musical y cultural que tiene este país. Porque pues él desde pequeño no tuvo esa oportunidad y ahorita que se presenta esa oportunidad de conocer, pues sería muy importante para nosotros verlo realizado y feliz. Nosotros nos sentimos muy orgullosos como hijos de tener a estos papás, de tener a una mamá luchadora, de tener a un papá luchador que ha dado todo por nosotros. Y que... Papá, queremos que tus sueños hayan realidad. Te agradecemos mucho, papá. ¡Argentina sin escalas! ¡A cantar por lo que más quieren! Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Ven, ¡Argentina sin escalas! ¡Buenasí eres tú! ¡Argentina sin escalas! ¡Necesünk! Moon, gal, 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 gal... Ni süpeo, Ahora, vamos, te agradecer a Battlefield am! ¡Es una notify, si eres tú, váfun口,ences y te abieras lo que más tenemos a vivir e disfrutar! ¡No Celsius está tremendo! Y sigues ya te abieras de haber hab jedyaz. La plaza vacía, la mentira del vendedor Y nadie contaba, no se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su voz ¿Quién quiere vencer dormido? La paz y yo durmiendo La tarde sobre mi madre Si el tiempo insisto y viniendo La plaza vacía, la mentira del vendedor La paz y yo durmiendo La plaza vacía, la mentira del vendedor Por favor, vénganse para aquí Un poquito para adelante de esos micrófonos Y ahora quisiera que me digan ¿Qué sintieron con esta interpretación, don Marco? A mí me trajeron recuerdos porque la relación más larga que he tenido en mi vida Fue con una chica de Argentina y duramos tres años Y la canción que le dio era locutor de radio Y como empezó todo el asunto es porque le dediqué una canción en la radio Y fue justamente Eres Tú Así que cuando Argentina y luego la cantaron Me trajeron recuerdos de cuando tenía yo 23 años Ahora son de los cinco años Eso quiere decir que uno va arrastrándose entre esquinas En afán de dar su amor Muy bien Sí, Mirani Pues antes que nada muchas felicidades Señor por la familia tan bonita que tienen Muchas felicidades también a su esposa Y la verdad es que me encantaría que se les cumpliera el sueño Sí vamos a tener serios problemas Creo que por primera vez Porque desde que los estamos escuchando Y conociendo obviamente su historia Ya vamos así como ¿Y a ti quién te gusta más? Y tú aquí le vas a dar la llave Entonces creo que hoy sí también vamos a tener problemas Diferencias Diferencias Sí Señor, una pregunta Su esposa, que qué guapa señora Bienvenida al programa ¿Su esposa toca un instrumento? Ella nos echa porras Nos plancha la ropa Nos alista Nos da una carrilla tremenda Es una tremenda mujer O sea, es una buena manager Claro que sí Ah, muy bien Y es maestra además ella Muy bien Muy bien Felicidades Muchas felicidades Muchas gracias Les pido que vayan a camerinos Gracias Muchas, muchas gracias Naciendo sin escalas Niña familia Argentina sin escalas Don Faustino No se le hizo poder ir a conocer la tierra de Gardel Por el momento Por el momento Quizá más al futuro Pero le digo Con mucho orgullo Que me siento muy a gusto con la familia El triunfo más grande es mi familia Y aquí vamos adelante Y aquí vamos a ver si Lo que no queremos Dime Mi